Pues muy buenas tardes de nuevo, estoy gratamente sorprendido de los careos y números que la compañera Bárbara nos acaba de dar a conocer y voy a diferir en forma no en fondo, yo soy de la idea adondante, que si demos a conocer que somos la segunda fuerza de México en todos los medios, que se sepa que sin importar el nombre, claro que mi compadre Colosio sale muy alto, pero sin importar en todos los careos estamos arriba del priano y eso lo tiene que saber México, eso se tiene que saber y publicar porque eso cambia todo y yo los invito que si ellos que están en tercer lugar andan todos alborotados y motivados, pues con mayor razón nosotros que estamos en segundo tenemos que ponernos las pilas y salir a trabajar. Música 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 Música